Con motivo del Día Mundial del Agua, el Museo Interactivo de Economía inauguró su nueva exposición temporal, tan claro como el agua, bienestar y economía. Esta exposición tiene la tarea de llegar a los jóvenes sobre el consumo del agua. Dentro de sus talleres interactivos se pretende enseñarle al público cómo leer su boleta de consumo y emprender acciones dentro de su estilo de vida para cuidar este gran recurso natural. Para nosotros es muy importante que nuestros visitantes, además de conocer algunos aspectos del ciclo natural, entiendan que sus decisiones cotidianas en vida y sociedad determinan no solamente su salud o la salud de su familia, pero también la conservación de este recurso tan preciado. Que conozcamos su calidad, es muy importante, que conozcamos su calidad en la localidad en la que vivimos, o sea, cómo es, cuál es la verdadera calidad del agua que consumimos en el Valle de México, en el área metropolitana, qué debemos de hacer para cuidar nuestra salud, cómo leer un residuo del agua, qué hay, qué información interesante hay en el residuo del agua, es el agua cara o es el agua barata, cómo es con respecto al agua en otros lugares. Es un asunto no nada más de cuidar este bien precioso para la naturaleza, pero también de cuidar el bolsillo, también en un aspecto individual y de bienestar de la familia. Con el apoyo del CONACYT, la exposición fue presentada por primera vez en San Luis Potosí en el 2017. Se espera que en este año se pueda llevar la muestra a otras entidades de la República Mexicana con datos respectivos de cada región y que los habitantes del lugar se den cuenta del desperdicio de agua que hay en su entidad. La entrada al museo permite acceder a todas las exposiciones temporales y talleres que se encuentran sin ningún costo extra. Tan claro como el agua estará disponible hasta el mes de agosto con un horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México. Con información de Mara Martínez e imágenes de Isaac Castruita, Notimex. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Si